Música ¿Dónde están y qué se hicieron los cuatro pesos que te di ayer? ¿Dónde están y qué se hicieron los cuatro pesos que te di ayer? Música ¿Dónde están y qué se hicieron los cuatro pesos que te di ayer? ¿Dónde están y qué se hicieron los cuatro pesos que te di ayer? ¿Dónde están y qué se hicieron los cuatro pesos que te di ayer? Lo jugaste a la charada y me dejaste sin comer ¿Dónde están y qué se hicieron los cuatro pesos que te di ayer? ¿Dónde están y qué se hicieron los cuatro pesos que te di ayer? Yo quiero con grito y con chivo, o la yaca con cangrejo Eñame con bacalao, ay, para chuparme los dedos ¿Dónde están y qué se hicieron los cuatro pesos que te di ayer? ¿Dónde están y qué se hicieron los cuatro pesos que te di ayer? A Dios le digo a la trocha, pues me voy para los hoyos ¿Quién no goza, caballero? Ay, vayan buscando su pollo ¿Dónde están y qué se hicieron los cuatro pesos que te di ayer? ¿Dónde están y qué se hicieron los cuatro pesos que te di ayer? Los cuatro pesos que te di ayer Los cuatro pesos que te di ayer Los cuatro pesos que te di ayer Cierra ¿Dónde están y qué se hicieron los cuatro pesos que te di ayer? ¿Dónde están y qué se hicieron los cuatro pesos que te di ayer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!